Hoy empezamos con la decoración navideña. ¿Qué te parece si reciclamos una botella y la convertimos en un precioso adorno de navidad? Vamos con el vídeo. Empezaremos aplicando una capa de imprimación todoterreno sobre la superficie del cristal. Ya sabemos que esta capa de imprimación lo que hace es permitirnos que apliquemos cualquier tipo de producto sobre el cristal para proporcionarnos también mayor adherencia. Esta imprimación todoterreno sirve para todo tipo de objetos, de cristal, de madera, de cerámica, todo. Si queréis también podéis utilizar gesso. Pintamos toda la botella y la dejamos secar. Mientras seca la botella vamos a preparar la servilleta que utilizaremos para decorar esta botella. Corto la mitad de la servilleta porque es lo que voy a utilizar. El resto lo guardo para otro trabajo. Con una tijera voy a recortar la silueta del Papa Noel y el osito. Quitaremos las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya tengo recortada la servilleta y la voy a colocar en la botella para pegarla con el pegamento especial para decupar. Vamos a necesitar un pincel ancho y plano que a la vez que aplica el pegamento va planchando la servilleta. Pasamos el pincel por encima de la servilleta aplicando el pegamento. Pincelada muy suave sin apretar, ya que si apretamos podemos romper la servilleta. Vamos aplicando el pegamento desde el centro hacia afuera. Tenéis que aseguraros que el pincel esté cargado de pegamento. No paséis el pincel seco, ya que también se puede romper la servilleta. De esta forma vamos a pegar un Papa Noel por la parte de delante de la botella y otro de la misma forma por la parte de atrás. Sed generosas con el pegamento y es muy importante utilizar un pincel ancho y plano. Una vez hayamos terminado de pegar los Papa Noel, dejamos secar el decupar. Ya se ha secado el decupar y ahora vamos a pintar con una pintura acrílica color crema toda la parte donde no hay decupar. Con un pincel muy finito voy a recortar muy bien el borde de la servilleta. Si es necesario aplicaremos dos capas de pintura y después dejaremos secar. Vamos a continuar con el tapón de corcho de la botella. Con silicona caliente voy a pegar una piña en la parte de arriba del tapón de corcho. También con silicona caliente voy a enrollar este trocito de cuerda en la parte superior del corcho. Ya tenemos el corcho montado y ahora vamos a utilizar nieve o pintura acrílica o también pintura a la tiza de color blanco. Yo como tengo nieve estoy utilizando nieve, pero podéis hacer lo mismo con pintura a la tiza o pintura acrílica. Vamos a pintar las puntitas de la piña. Mientras seca la pintura de la piña vamos a decorar la botella. Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora voy a pintar unas líneas en zigzag de abajo hacia arriba con un pincel de estos que llaman de filetear o un pincel liner. Voy a ir pintando unas líneas rizadas que a veces se entrecruzan entre ellas y que van a parar a la parte de arriba de la botella. Con la pintura acrílica dorada vamos a hacer esto en toda la zona que está en color beige de la botella. La zona que no tiene decupas. Este pincel tiene las cerdas muy largas con lo cual te va a ayudar a hacer estas líneas. Vamos a aplicar nieve en las zonas blancas de papá noel, o sea en el gorro, en la puntita del gorro. También podemos poner en las mangas, en la parte de abajo de la chaqueta y en las botas. Una vez seca la nieve aplicaremos una capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestra botella terminada. Fijaros que cosa más chula, una bonita decoración navideña para echar el ponche o simplemente de adorno. Como siempre espero que te haya gustado este vídeo. Si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.